Hola familia de Custom México, ya estamos de regreso con un nuevo video Vamos a buscar hoy algunas piecillas de moda, vamos a ver que podemos encontrar Pero también vamos a abordar el caso de Juguetron, vamos a ver que está pasando con Juguetron Si ya no va a vender Hot Wheels o que es lo que está pasando con estas nuevas piezas que están vendiendo Acompáñenos por favor en nuestra nueva aventura de Custom México Bueno amigos ya estamos llegando a nuestro primer Juguetron Estos son los famosos Fast Wheels La tarjeta me gusta, la tarjeta está muy bonita, el plastificado es muy bueno Algunas piezas tienen llantas incluso que están muy padres La tarjeta dice que es metal, la verdad es que parece plástico la parte de arriba, la parte de abajo si parece metal No son como los Hot Wheels que están basados en autos reales o en autos 1 a 1 por así llamarlo Estos están mucho más caros que los Hot Wheels y la verdad es que no están tan padres También son muy pocos los diseños que veo, no hay tantos diseños, no creo que estos sean acaparados Yo creo que están todos Pues no, no hay muchos diseños, no están tan padres Este está bonito Pues bueno vamos a ver que nos dicen de los Hot Wheels, vamos a ver si tienen algunos y vamos a compararlos ¿Hot Wheels no tienen? Yo no, sería un 10 de octubre a día ¿Son los únicos ya que tienen? ¿Ya no lo van a trabajar? No, no se han sortido en este año ¿En este año? O sea que ya no lo van a trabajar ¿Estos de quién son eh? ¿No son de Mattel va? No, es de importación ¿De importación? ¿Son nuevos ah? Sí, claro ¿Y si son de metal o son de plástico? ¿No saben? No creo que son de plástico Lo que yo les comentaba parecen de plástico, vamos a asegurarnos, vamos a llevarnos una pieza Esta troca creo que es la que más se salva Si no podemos ocupar sus piezas, la verdad es que las piezas sí se ven padres Lo que son los motores y las llantas están bastante aceptables Se ven mejores que los Hot Wheels, Hot Wheels como pueden ver casi no hay Entonces bueno esta troquita trae un muy bonito motor que podemos ocupar Si es de plástico no me voy a aventar a restaurarla, a modificarla Este también está bonito, vean que bonitas llantas tiene Pero bueno de ahí en fuera no tiene nada espectacular, nada bonito Vamos a ver que más podemos encontrar en otra tienda A ver habla Carlita ¿No sabes cuándo te osulta en Hot Wheels? No, no sabría decir Yo creo que ya fueron aquí, vean Sí, ya no he visto Yo creo que sí Muchas gracias Hasta luego Hasta luego, gracias Y aprovechando que andamos en la calle Vamos a pasar a buscar, vamos a pasar a este Soriana En este Soriana la otra vez me encontré A una persona de la tienda que se estaba llevando piezas Que las estaba guardando Ese video lo tengo en Instagram amigos Así es que también síganos en Instagram Luego subimos videos de las cacerías Y pues bueno hay piezas padres, vean esto Casi no hay, pero bueno Esta pieza es muy buscada Estas datos son muy buscadas Las reventa las llegó a vender hasta en 50 pesos, 60 pesos Y miren aquí hay dos Están huerfanitas Obviamente no me las voy a llevar Se las voy a dejar ahí para que ustedes vengan y las busquen Estoy aquí en el Soriana de Plaza Citadina Me parece que así se llama Y pues bueno ahí se las dejo para que vengan por ellas Porque no hay nada bueno por aquí Vamos a otras tiendas Vamos a ver que más podemos encontrar Y bueno amigos Camino Juguetro Nos encontramos con un Sears En Sears también venden piezas Venden buenas piezas Obviamente son mucho más caras que en Walmart Pero bueno la ventaja es que aquí No hay tantos acaparadores Se rumora que en estas tiendas Tú dejas tu número telefónico Y ellos te hablan cuando sacan las cajas Esto no me consta Y la verdad es que no lo he investigado Si alguien sabe algo de esto Por favor coméntelo Y pues bueno vean esta Ford Raptor Está muy bonita Es de la nueva caja que acaba de salir Y está bastante surtido amigos Hay muy buenas piezas Vamos a ver que podemos encontrar Este Pontiac Firebird es de los más buscados 35 pesos Hay buenas pecesillas Yo creo que 35 pesos si está un poco caro No sé ustedes que opinan de ese precio Pero bueno la ventaja es que Pues si hay buenas piezas Este Porsche está padrísimo Está chulísimo Si tiene bastante surtido Acaban de poner la caja Vean una suma en blanco Esta suma está muy padre Con una de estas hicimos Nuestro puesto de tacos También este Lamborghini Está muy bonito en blanco Se ve muy muy padre Si está bastante surtido amigos Hay muy buenas pecesillas Hay muy buenas pecesillas Un Corvette La desventaja que tengo en el Sears amigos Es que si alguien se da cuenta que traigo la cámara Se puede molestar Yo no sé si esté permitido grabar en los Sears Nunca me han dicho nada Pero bueno Tampoco nunca me han visto Si hay buenas pecesillas Nada más que si me duele pagar 35 pesos por un coche de moda Platiquen ustedes amigos Cuanto han pagado por un coche de moda A veces cuando nos gusta una pieza No nos importa pagar lo que sea con tal de tenerla Si les ha pasado por favor coméntenlo Este Tesla me gustó mucho Desde que salió Es una muy bonita pieza Ya la tengo Pero bueno Nunca pierdo la oportunidad de verla Me encanta este Tesla Es una belleza Esta Chevy me encanta Híjole Yo creo que si me la voy a llevar por 35 pesos Se me hace caro Pero bueno Si me la voy a llevar Me gusta mucho esta Chevy Es una verdadera belleza Es muy buena para el custom Esta Chevy oxidada Se ve increíble La verdad es que Es de mis diseños Y mis casting favoritos De Hot Wheels Me gustan mucho las camionetas amigos Entonces pues bueno Esta pieza Este Bone Shake Es de los más bonitos Que ha sacado A mi la combinación de colores Me gusta mucho La verdad es que es una chula Y pues bueno Hay bastantes También está el Pack de 5 Alguien sabe amigos Si en el Pack de 5 Ha salido un Super Treasure Hunt La verdad es que Se rumora que aquí en Querétaro Encontraron uno Pues bueno Vamos a pagar esta pieza Y vamos a seguir buscando No encontramos nada más Y vamos a ver que sale Ahora estamos en un Walmart Y vean lo que me acabo de encontrar Super Cars Esta pieza está muy bonita Está en 59.90 La desventaja que tienen Estas revistas amigos Es que el primero Le sale muy barato Tal vez el segundo también Pero a partir del tercero Empiezan a ser carísimos Entonces si quieres tener Toda la colección completa Te salen malanísima Yo les recomiendo Y les comento Que siempre compren El primero y el segundo Y a partir del tercero Ya depende de ustedes Porque si se vuelven muy caros Y ese es el negocio De estas revistas Y pues bueno Vamos a ver que hay En el stand De Hot Wheels De Mattel Vean esta belleza En el stand de Mattel Los Aventures Force Increíble me cae La verdad es que Si Mattel se da cuenta De esto Se va a enojar bastante Estos están Están realizados Para sus coches Y bueno Pónganlos de la competencia O que alguien me explique Si los Aventures Force Ya son de Mattel Yo no lo creo Vean que chulada No sé si solo en México Pasa esto Pero la verdad es que Si se pasaron Y bueno aquí en Plaza de Toros En el Walmart de Plaza de Toros Vean que cantidad De piezas hay Acaban de surtir Está recién surtidito Y pues vamos a dar Este es el que sube normalmente De Custom México ¿Cómo estás? Es que te da mucho gusto Si acaban de poner Ahí otra de arriba Y otra Vamos que no la alcance Estoy bien super ¿Dónde está? Aquí en esta fila Hasta atrás No es cierto Está en esta No más que está hasta atrás ¿Está hasta atrás? Para ti por bueno Yo llevo dos ¿Ya llevas dos? Si Si acabas de poner Ajá Si ahorita Ya revisé todo Y nada De ZTH Nada A veces está bien chulo Si está bien bonito Si Nada más que me alcanza Para dos Son esas no Las que me llevo Si Exactamente Acabo de comprarle esta ya En CERS En 30 pesos Y aquí están en 18 Y aquí están en 18 Lo que tienes está barato Si Si no No me hubiera llevado una Están buenos Yo le agarré Y dije De depura Que se me dijo A ver wey A ver que hay bueno Si como acaban de poner Si 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 Se ve bien bonito Blanco Se ve bien chido Se ve bien padre Se ve bien sacado mejor Aquí en este TACHE Y en buenos metros También se ve muy bien Seguramente los Super TACHE Ya se los llevaron Si Si porque no hay ni GRU Si se supone que aquí Debería de haber GRU Es correcto En este lote sale Ajá No hay nada A ver si el Charan Y así está Puro Esta está buena Pero está bien cara 59 Y está grande Está chida Si está buena Si Y se pusieron la serie completa Si está la serie completa De Mickey Mouse Ahí está la serie de Gran Tal vez Está el Grim Monster La semana Vi que alguien subió Que aquí habían colgado Toda la serie retro De donde viene El submarino Submarino Si 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 Por eso Precisamente Este venía viendo Ya cuando vi Desde lejos Estaba trayendo Dije No manches Corro No No La cool con vi Si Ahí en esa fila Hasta la había sacado Así Ahí Ahí está Vale esta Para hacer un costo Si Ahí está Tienes buen ojo Si Si Bueno ya Pasó Así que Tanto tiempo Ya más o menos Medio ubico Está buena esta serie Si Está muy bien Cuidate viejo Hasta luego Nos vemos Hasta luego Esto es lo bello Del coleccionismo Que haces muchos amigos Y vean aquí La serie de gran turismo De Hot Wheels Completita Les apuesto a que no la habían visto así O por lo menos No en una tienda Está completa Y vean que chulada De piezas Vean que belleza Yo no me la voy a llevar Amigos La verdad es que ando buscando Otra cosa en este momento Si ustedes quieren tenerla Vénganse al Walmart De Plaza de Toros En Querétaro Está completita Y pues bueno Acaban de poner piezas La verdad es que Está bastante surtidito Como pudieron ya ver Hay piezas muy muy buenas Vean esta chuletota Que acabo de tener Vamos a dejarla por aquí Yo únicamente Me voy a llevar la cool combi Que vieron Y aquí están los de Mickey Mouse Yo siento que estas piezas Son las piezas Que se le quedan a Mattel Y luego nada más Las meten en tarjetas Muy padres para venderlas Y aparte las da más caras Entonces pues bueno Estas piezas no me gustan tanto Las tarjetas están muy padres La realidad es que El diseño de las tarjetas Es muy bueno La creatividad está genial Pero bueno La mayoría de estas piezas Son piezas raritas Piezas que no son muy coleccionables A mi gusto Y vean que chulada Esta troca me encantó Como dije hace un momento Es una verdadera belleza Empieza que no encontramos Ningún Super TH Vamos a ver que trae Green Line La verdad es que Hay piezas muy padres Y vean lo que me acabo de encontrar La chuleta del día de hoy La de los magníficos Vean que chulada Es la única que hay Me la voy a llevar en 130 pesos Es una verdadera belleza Esta no la tengo La tengo en Hot Wheels Pero no en Green Line Está muy bonita Y hay muy buenas piezas La verdad es que Está bastante bien Vean este Matrix Este Lincoln Continental Es una verdadera belleza También está muy bonito Se ve que acaban de surtir amigos Y vean esta troca Esta Ford F100 STP Es una chulada Hombre que bonitas piezas Green Line Está haciendo cosas increíbles Que bueno que ya están llegando a México Una más de Gas Monkey Garage Bueno la verdad es que Está bastante chido Hay muy buenas piezas Este Charger está chulísimo La verdad es que Yo ya me di el rayón Con mi camioneta Esa van está increíble Y pues bueno Pueden ver que hay Gran cantidad de piezas Está bastante surtido Se ve que pusieron Varias cajas Es una lástima Que no encontramos Ningún Super TH También También tenía la esperanza De encontrarme Alguna pieza de grú Pero pues no Ya vieron que no hay nada Ya hice una vuelta Por Plaza de Toros Está bastante bien Yo estoy muy contento Con esta pieza Me di el rayón Y pues bueno Vamos a continuar Con nuestra misión Que era saber Que pasa con Juguetron Y Hot Wheels Vamos a otro Juguetron Acompáñenme por favor Tengo muy poquitos Yo casi no tienen Ya no los van a vender No sabes No sabría decirles Y ya van a empezar Otra vez a sentir Es que tenemos Son estos Son estos Son estos Más hay poquitos No pues ya ni hay Matchbox tampoco ¿Verdad? No También hay muy poquitos Aviones No pues ya No voy a ver esto ¿Verdad? ¿Verdad en alguna tienda De Querétaro Hay Hot Wheels O ya no Juguetron Sí, sí Sí debe de haber Ahorita nosotros Los tenemos agotados En esta Ya fui a dos Y no ¿A cuáles fue ya? Fue a la de Citadina A la que está aquí Y a la que está Sobre Juriquilla La grandota Y no tiene nada ¿En Antea no ha visto? No, no ha pasado Pudiera ser que en Antea Sobre encuentre Si los trabajarán ¿Tu sistema No te parece Como que ya no hay En existencia? No Lo que pasa es que Necesito un código Para poder Preparar a sight To be the place To be the place When you fall Within the grip Of the evil unicorn Transformers To be the place Flores Gracias.